Nos encontramos hoy en la Plaza San Lorenzo, primer día de conciertos de los amigos del Soul. Es una asociación que ha organizado desde hace dos o tres años, está organizando conciertos de música jazz, de música Soul. Esto todo lo organizan ellos y este año hemos decidido poner un poco de merchandising a través de la marca de la empresa Pixel. Tenemos por aquí, por ejemplo, las gorras de Amigos del Soul con el sello, podemos encontrar también algunos parches, luego tenemos camisetas, tenemos bolsas también de algodón y, bueno, un poco todo. Luego tenemos por aquí nuestros compañeros de la estafeta que han puesto una barra para que se pueda disfrutar todos los conciertos que son el jueves, el viernes y el sábado, al mediodía y por la noche. Y, bueno, esto es todo, que la gente que venga lo pueda disfrutar y se lleve un buen recuerdo de la encina de este año. Música 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 Es mejor que uno le llegue a entrar Un día más para despertar Un truco más para tocar Cuando te quitan la fe 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 Gracias por ver el video.